Rochi RD y Bulleen, Bulleen 47 y CX Vicini coronan con disco de oro en Estados Unidos. El género urbano dominicano sigue abriéndose puertas a nivel internacional. Rochi RD, CX Vicini y Bulleen 47 acaban de certificar un disco de oro por la Asociación de la Industria Discográfica de los Estados Unidos, RIA en inglés. Rochi RD se lanzó con el disco de oro por su tema Alta Gama 2021, Mi Contacto, Rumba. Ella no es tuya y Soy un infeliz en el 2009 por su parte. Bulleen 47 fue reconocido por el tema popular, el tema y popular hit Bajo Mundo por el que fue demandado. En 2021, CX Vicini por el tema Nathalie 2020 en colaboración con Mel y Mel, Yarlín y la perversa y Shadow Blow coronando a los tigres en el norte con disco de oro. Mira, no sé cómo tomen el comentario que voy a hacer ahora. Cuidado, eh. Eso es evolución. Sí. Evolucionar. Si a usted no le gusta un género, no lo catalogue. Porque como a usted no le gusta, hay un millón de gente que le gusta. Alta Gama. ¿Entiendes? Mucha gente califica a Rochi, que Rochi es un delincuente, que esto que lo otro. Pero está haciendo música que está conectando con la gente. Está conectando fuera del país. Sí. Usted ve extranjero cantando sus canciones. Tanto de Rochi como Bulleen, CX Vicini, que canta todo. Tiene, son evoluciones, porque eran muchachos de barrio. Bulleen, que empezó en una barbería. Sin futuro. Entonces, son evoluciones. Y mira, disco de oro. ¿Eh? Entonces, entiendes que le gusta a la juventud, le gusta a las personas mayores. Claro está. No puede decir mala palabra. Algunos la dicen. Nuevo rico. Legal campaña. Mucho marico. ¿Entiendes? Nuevo rico. Alta Gama. Es un tema que ha sonado en todos lados. Entonces, porque usted se quedó, vájamelo un ching, porque usted se quedó atrapado en el poema, en el romanticismo, en la ópera, no venga usted acá a todo lugar amable, porque amable le gusta la canción. Claro. Los gustos, los colores. Claro. A mí me gusta Silvio Rodríguez, pero también me gusta Rochi. A mí me gusta todo tipo de música. A mí me gusta Silvio Rodríguez. A mí me gusta, es la salsa. La salsa. Es la que más a mí me gusta. Entonces, porque usted sea, está bien, usted es una persona de conocimiento, usted es una persona más intelectual, usted tiene 200.000 diplomas, no venga usted a perder su tan valioso tiempo en criticar a la juventud que lo está logrando, pues bullying hay tres o cuatro que tienen visa. Entonces, bullying tiene una empresa, esa empresa emplea a diez jóvenes. Del barrio. Del barrio. Sequi también. Fulano está sin trabajo de seguridad, ven. Ven. Ya está trabajando, está manteniéndose. Entonces, vamos a respetar como nosotros hemos respetado a esa hermosa. Bájame un chisme, hijo, bájame un chisme, ¿qué no ha comido? Rafaelito. Rafaelito. Entonces, nosotros respetamos a Leo Dan, yo disfruto eso, Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez. Camilo Zeto, ¿verdad? Juan, tú entiendes, esa poema, Julio Iglesias, con Julio Iglesias me da hoyo humo, que caigo redondo, respetamos eso. Entonces, usted tiene que respetar, no se pase toda la página criticando a los urbanos. Claro. Claro. Tú entiendes, son influencias. Son influencias. La comparación con Juan Luis Guerra es de influencia. De influencia. No es que es mejor que nadie, porque para usted comparar un género tiene que ser igual. No puede comparar un bachatero con un merenguero, nunca en la vida, porque hacen cosas diferentes. ¿Entiendes? Entonces, hay que darle el mérito, dárselo ya. Y respetar, no venía que ustedes son piperos, que son que yo. No, es que son. Los urbanos son poetas del barrio, las personas que narran el día a día de un barrio. El que otros quieren esconder. El que otros quieren esconder. Verdad, lo que pasa en el día a día, Roche R. de un poeta del barrio, increíble en ese tema, por ejemplo, Julito, y esos temas que te hablan de lo que es la realidad que pasa en el barrio. Tú me entiendes y al final te da un mensaje de que las cosas malas que pasan en el barrio son malas y que lo que te pueden traer muertes. Yo creo que me molesta ver estos poetas, esto tan serio, esta gente que vive criticando lo urbano. Entonces, tranquilo, no apoyamos la incitación a la violencia, ni apoyamos lo que es la mala palabra. La mala palabra, exacto. En los temas, la insinuación, esa cosa, no la apoyamos. Pero si hay gente que le gusta esos temas y que déjalo también porque para los gustos los colores, si a usted le gusta un tema morboso, que hay gente que se vive en esos temas, tampoco no podemos meter en eso. Había merengue en los tiempos 80 que fueron prohibidos por la señora Zayda, que era de espectáculo público, y lo prohíban yo ni ventura, lo prohíban en ese tiempo. Todos nosotros respetamos eso, deben respetar la decisión de la juventud y del auge que está teniendo este tipo de música. Están asustando, disco de oro, señores, increíble, Burlín 47, estos muchachos del barrio que hoy se destacan, son ejemplos para los muchachos, ejemplos de superación. Y más Burlín que a pesar del ámbito famoso que ha conseguido, tiene su pie sobre la tierra, no loco, tú no debes venir en polémica ni en nada. Sabe dónde viene y para dónde va. Y es un ejemplo que muchos chicos del barrio lo siguen. Claro, un tigre menos delincuente en el barrio porque sabemos el historial de ellos, que ellos mismos lo han dicho, lo que hacían anteriormente. La necesidad, era de la era de la calle, Burlín, un agorafruin. Y ahora están cantando y así haciendo ejemplo, tú me entiendes, entonces hay que aplaudirle, hay una llamada. La buena. Sí, buena. Buena. Con estos flores, por favor. Sí, adelante, con él habla. Le hablo de mandamandatio. Ok. ¿Cómo están por allá? Por aquí estamos bien. Viéndolo usted con tu antena. Ah, no, gracias por la sintonía de la antena. ¿Están moviendo? Con antena, ¿verdad? ¿Usted sabe quién es el mejor hombre? ¿Quién? ¿Quién es mío? ¿Está bien? ¿Aferlito? el obrero se merece su vacación 80 días son demasiado increíble y ahora ni como tú usted de vacaciones disfrutó descansó lo veo más más bonito peladito está bien pensó mucho lo criticaron mucho que usted sabe quién es que acaba con usted si no yo envidia no no yo 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 tengo hay dos cosas conmigo yo ignoro las críticas críticas o la respondo y es mejor que yo le ignores que no están preparados para entender ellos están ellos están aquí en play de liga de liga para que la quiera coger la grande liga y comer compota